¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo tips de dibujo estilo Dragon Ball Z para realizar, a ver, déjenme ver, la ropa de los personajes. Vamos a pasar de este Vegeta desnudo a este Vegeta con su armadura. Así que ya saben, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo queda el nudo? Bueno, no importa. Ahora van a ver cómo realizarlo correctamente con algunos ejemplos que les van a servir para que entiendan más de qué se trata eso. Espero que les guste este tipo de introducciones y vamos a ver si las vamos haciendo más seguidas. Así que bueno chicos, los dejo con el video y obviamente suscríbanse. No les cuesta nada y nos vemos ahora en un ratito. En el primer ejemplo que tenemos en pantalla vamos a empezar a bocetar lo que sería el torso de un personaje de la manera convencional que hacemos siempre. Pero en este caso lo vamos a utilizar de base para ir poniendo la ropa por encima. Obviamente como pueden ver voy marcando lo que serían los hombros con unos círculos que me servirán para empezar a encajar las partes de la ropa. Y con partes me refiero a las arrugas que se crean tanto por la zona de articulaciones, tanto en esta parte de las axilas, o como por la acumulación de tela por la gravedad y la cantidad de ropa o el tamaño de la ropa que tiene el personaje. Finalmente para que tengan el aspecto más a Dragon Ball Z clásico que a ustedes tanto les gusta, tienen que tener en cuenta que la composición de las líneas que conforman la ropa son tirando a rectas. Tienen muy pocas líneas curvas y la combinación más o menos sería dos líneas rectas, una curva para dar la sensación de redondez en algunos sectores. Pero mayormente siempre es tirando a ser rectangular como pueden ver en la parte del pecho que tiene como si fuera una punta, una flecha y no deja de estar acorde a lo que uno está acostumbrado a ese diseño de los años 90. En fin, cosas para tener en cuenta. La ropa no va pegada si es holgada, siempre va a estar arrugada en las zonas donde haya más cantidad o donde haya pliegues de extremidades como en este caso a la parte de las axilas. Teniendo en cuenta esos pequeños detalles, estoy seguro de que ahora en más la ropa de sus personajes va a salir muy pero muy bien. Para el segundo ejemplo vamos a estar dibujando los pantalones del uniforme de Goku. Lo haremos de la manera similar a la anterior dibujando la estructura del personaje teniendo en cuenta la corpulencia del mismo y las zonas de flexión o los puntos de flexión tanto en las rodillas, en los tobillos y en la cadera. El siguiente paso sería empezar a bocetar la ropa, como les decía teniendo en cuenta los puntos de flexión de las piernas en este caso. Y de ahí vamos a ir agregando arrugas en la zona de las rodillas y en la zona de la cadera en el inicio de los muslos para dar la sensación de división y de mayor volumen. Para las botas es exactamente el mismo procedimiento que acabamos de ver. Pero queda más que claro que se utilizan los puntos de flexión como referencia para crear el diseño de las mismas. Como ven en pantalla lleva ese cordón característico y la línea que divide la bota en medio que sería la que utilizaríamos como referencia para que nos quede proporcionado vista de frente o de costado, no importa. Pero es la línea que uno siempre suele trazar en los brazos, en la parte del torso para que esté simétrico desde la perspectiva que la veamos. Así que tengan en cuenta que ese sería en realidad como uno de los tips más importantes a la hora de realizar los diseños de Dragon Ball Z que se basan mucho en las líneas guía, digamos. Como van a ver en pantalla se los voy a dejar marcado con una línea roja lo que les estoy diciendo. Una vez que tengan en cuenta o mejor dicho que presten atención a esos pequeños detalles de diseño van a poder dominarlo a la perfección. Para el ejemplo número 3 lo que les quería mostrar es que no importa la forma del personaje siempre y cuando respetemos los tips que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles eran? Obviamente el tamaño, la anatomía, el volumen del personaje, la cantidad de ropa, o sea el diseño, si va a ser holgada, si va a ser ajustado y obviamente que no va apretada la ropa si es holgada en este caso y la cantidad de arrugas va a determinar, digamos, o visualmente nos va a dar la sensación de cantidad y obviamente también tiene que estar bien posicionada en las zonas donde la gravedad hace que se arrugue más o como les decía los puntos de flexión. Y así de esta manera sin importar el tamaño o la forma del personaje vamos a lograr que se vea bien hecho. En los siguientes tres ejemplos va a ser más o menos lo mismo solamente que vamos a hacer la armadura que usa Vegeta comúnmente con un torso visto desde frente como hicimos al principio del video y las partes que componen la armadura se basan mucho en lo que sería la estructura o mejor dicho la musculatura del personaje si estuviese sin ropa. De esta manera van a tener en cuenta que así lo van a poder realizar bien como corresponde. No es tan difícil de entender pero a veces con un simple ejemplo como tenemos en pantalla nos da una idea de lo fácil que es en este caso el diseño en cuanto a tener en cuenta las partes que componen la musculatura y de esta manera delimitar la armadura por encima de la misma. Ya saben que este ejemplo que están viendo en pantalla se puede ver aplicado en un dibujo que está en el canal de un Tronk Super Sarajin que se los voy a dejar en la parte superior derecha para que vean cómo es dibujarlo también, cómo es hecho en un dibujo completo para que tengan en cuenta. En el siguiente ejemplo vamos a hacer unas piernas como hicimos en el anterior y verán que es lo mismo. Estructuramos, tenemos en cuenta los puntos donde se flexionan tanto las rodillas, los tobillos y en la parte de los muslos que conectan con la cadera y nada más. Vamos a simplemente pulir la musculatura y agregar en este caso las botas y eso sería todo. Pero siempre vamos a tener en cuenta estas zonas donde les digo que se producen las flexiones para generar las arrugas, en este caso de las botas y la parte de la cadera donde va a llevar una ropa porque estamos dibujando las piernas de Gohan cuando tiene el traje de Sayaman. Y bueno, eso no importa. Lo que quiero que tengan en cuenta es la forma en que vamos agregando los detalles por encima de la estructura previamente hecha. ¿Y cómo le hacemos para que tenga este estilo? Bueno, es lo que les decía anteriormente. Se hacen líneas más bien rectas. Muy pocas curvas para que dé esa sensación de trazo hecho con un plumín. O sea, así es como lo veo yo, digamos. Es como lo razono, como lo comprendo cuando yo dibujo y como empecé a entender la forma en que se han diseñado estos personajes y en cómo se dibujan, cómo se mantiene el estilo. Tanto en la ropa como en el rostro, en el pelo. Cuando uno lo ve puede identificarlo fácilmente por este tipo de detalles que les comento. ¡Gracias! ¡Gracias! En este último ejemplo les voy a hacer un resumen. Ya sé que puede ser redundante, pero queremos que quede bien en claro los conceptos. Primero, es un personaje niño como pueden ver, por lo cual el tamaño es bastante reducido. Segundo, ¿qué estoy haciendo? Tomo de referencia los puntos, como les decía, donde va a haber flexión en las rodillas, en los tobillos y en la cadera. Tercero, la contextura física del personaje va a determinar cómo va a ser la ropa, en este caso, si va a estar muy arrugada, muy grande o muy chica. Tercero, si la ropa en sí va a ser muy holgada, como les decía, o muy apretada. Y cuarto, no importa el tamaño, no importa todo lo anteriormente dicho, si no tenemos un buen manejo de la anatomía de personajes, tanto niños, adultos, mujeres o bestias o lo que sea. Tenemos que dominar esa parte del dibujo para poder realizar esta que estamos viendo en pantalla. Por eso, les dije anteriormente, pero se lo vuelvo a repetir, voy a dejar en la descripción el video de anatomía estilo Dragon Ball Z para que sepan más o menos cómo se realiza la musculatura, los brazos, las manos, los ojos, todas las partes anteriores a dibujar la ropa, para que cuando lleguen a esta etapa del dibujo estén más que completos sus conocimientos. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!